bienvenidos princesos y princesas a el sexto coloso que nos vamos a enfrentar bien en shadow of the colossus un gigante que se echa bajo el templo ansia la destrucción pero no es un tonto un gigante que no todos son gigantes oh es por allá por allá por allá si es uno de los puntos cardinales que nos faltaba así que supongo que el resto estarán ya cerca uno de los otros por allí verdad si un gigante se echa bajo el templo disfrutemos del hermoso paisaje de la tierra prohibida puede ser que esas columnas de luz que hay a ver si esas columnas de luz uuuh cuanto brillo sean los colosos que ya hemos destruido o tal vez sean los que nos quedan pero como son pocos pocas las columnas estas de luz que veo puede ser que sean los que hemos derrotado un gigante que se echa bajo el templo ok osea que va a haber un poco de plataformeo vamos a tener que ir saltando esquivando 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 no pero tratando de encontrar el camino ok parece que no fuera por acá jaja vamos a ver que rodea un poco o si no no ahi no habia no habia entrada vamos a rodear un poco uuuh let's go Wander ya esta desnivelado asi que no lo apuremos a Agro no lo apuremos es por acá ahora si oh recuerdo este lugar creo que va a corcobiar bastante Agro porque esta un poco desnivelado Y hay bastantes obstáculos. Acá es para recuperar la energía, pero no lo veo necesario. Ok, y hay un poco de agua, pero no demasiada, así que podemos contar con la ayuda de Agro todavía. A no ser... Bueno, acá por ejemplo está demasiado alto. Ahí hay una ladera, así que debería ser por aquí, por la derecha. ¿Por acá? Sí, bien, bien. ¿Ese espacio abierto será el lugar de combate? Podría ser, podría ser. ¡El eco! ¡Eco! 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 ¡Wander! ¡Wander! Ah, me parece que esto no era normal, ok. Es una tormenta de arena. No veo nada. ¡Cuidado! ¡Uh! Con esto lo voy a decir muchísimo. Es mi coloso favorito. Es mi coloso favorito. Y por el lugar y por el tamaño que tiene. Que sí, dentro de los colosos vale destacar su tamaño, que es enorme. Es uno de los más hermosos. Y también puede ser que se nos enlentezca un poco el combate por todo esto del combate. Esperemos que no. Pero era acá que había que venir, ¿verdad? Ah, parece que hay que ir al aro este. ¿Qué? Oh, tal vez no sea momento de luchar contra el coloso que yo digo es mi favorito. Pero puede ser que luego haya que venir por acá. Pero todavía debemos trotar. Sí, sí. Que es por ahí atrás. Bien, bien. Hice una pequeña escala en la zona de combate con mi coloso favorito. Y aquí está el templo, claro. Me parece que había muy poco templo ahí donde estábamos. ¿Dónde hay que ir? Ah, hay que ir por ahí. Bien, agro. Creo que debo seguir solo. ¡Ya! Bien, ni siquiera hay que agarrarnos. Cuando saltar ya está. Ahora sí, ahora sí. Jump, jump, jump the bump. Y salta, y salta, y salta, salta, salta. El silencio, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Habrá que ir soltándose y agarrándose Ese temblor Wow, wow, solo? Contra? Un coloso? No deberíamos tener tanto miedo, que ya nos hemos enfrentado unos cuantos colosos Oh, es el Barbas Ni se enteró que estoy acá Y lo entiendo, lo entiendo Vamos a ir por la espalda Por donde? Ah, rompió algo Que rompió? Ahí viene, vámonos Antes de que nos alcance Salta, salta Rápido, 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 rápido ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Salta! Que no sé si me tiró un golpe a mí Rápido, 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 rápido Rápido, agárrate ¡Ey tú! ¡Oh! ¡Es brutal! ¡Ey tú! ¡Oh! ¡Ey tú! Ahí se dio cuenta Bueno, cuando le dimos en la roca, ya se había dado cuenta ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a romper algo Arco y flecha Ahí en la mano Ahí, ahí, ahí A la barba Aquí no veo Aquí no veo No Salté muy Mucho antes No veo A la mano, a la mano Ay, le pegué en el dedo Pero en el dorso Ahí sí Vamos, vamos, vamos Arrachate Eso, eso, eso Ahí Bien No, no Salteo Ay, que salteo Mucho antes Ay Ni pienso cortarle la barba Miren, sí Caemos No vimos los puntos débiles Bueno, uno es la cabeza Ok Ok, este ya está Oh Sube, sube ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, no Oh, ahí, ahí abajo Ahí lo vi Va a estar difícil Va a haber que Saber cuándo Cuando Uy Cuándo volver A la cabeza Porque Aquí no vamos a aguantar Mucho rato Una más y subimos Una más y subimos O sería mejor que empezamos A subir A subir ya Ay, sí Subimos Subimos, subimos Ay Sí nos da Sí nos da Oh Oh Tuvimos relativamente Un poco de suerte Es que la música Está buenísima No solo en la La que De cuando subimos Al coloso Que es increíble También Sí, no Solo en el dorso De la mano Ay Uy Bué Pero que hay una columna Ahí Wonder Creo que viene Creo que viene Creo que viene Y No es un golpe Bien Espera, espera Espera un poco Ahora sí Bien Estamos de nuevo En la lucha No 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 Esos movimientos Fueron los que me hicieron Volar hoy Además de que justo Justo me solté Cuando hizo el movimiento Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Y ahí estamos Vamos, vamos, vamos Dos más Ay No No Hicimos nuestro mejor esfuerzo por escapar, pero no. De hecho, no se llama el Barbas, pero se llama Barba. Y esto fue nuestro sexto coloso. D16 Y esto fue nuestro sexto coloso. La ondulación de un trueno se echa bajo el agua. Muy bien, esta ha sido la sexta parte de Shadow of the Colossus. Nos vemos en la siguiente. Chau, si tu... Chau. Chau.